Hola chicos, constantemente me están preguntando cómo pueden ganar dinero a Paypal y sobre todo, quieren ganar dinero rápido, quieren retirar sus ganancias de manera también rápida, no quieren esperar mucho porque muchas veces solamente quieren el dinero para verificar algo o tan solo no quieren esperar mucho tiempo con mínimos de retiro altos, por ejemplo de 5 dólares, de 10 dólares. Es por ello que en este video quiero compartir 3 páginas con las cuales puedes ganar dinero a Paypal a partir de 1 dólar y puedes retirar muy fácilmente de estas páginas, son páginas de las cuales tengo comprobante de pago y la mayoría de ellas no tarda mucho en que nos hagan nuestro pago. De hecho este es el caso de estos 3 sitios que son SuperPayMe, OfferNation y OneDayRewards. SuperPayMe es una de las páginas más antiguas, es excelente este sitio que nos paga por contestar encuestas y hacer ofertas y también por conseguir referidos. En este sitio tenemos bastantes ofertas disponibles, bastantes muros de encuestas para poder realizar estas tareas y si vamos a la sección de recompensas nos dice que sus pagos se realizan en máximo 24 horas, pero regularmente tardan de 2 a 8 horas, el mínimo de retiro es de tan solo 1 dólar y podemos retirar a Paypal o a Skrill por tan solo 1 dólar. OfferNation es el mismo caso, nos paga por contestar encuestas y hacer ofertas, referir amigos y si vamos a la sección de Withdraw, es lo mismo, nos dice que podemos retirar en menos de 24 horas, el mínimo de retiro es de tan solo 1 dólar, podemos retirar por Paypal Instantáneo o también por Skrill desde 1 dólar. OneDayRewards es lo mismo con este sitio, también podemos ver videos, podemos contestar encuestas, hacer ofertas, invitar amigos y si queremos hacer nuestro retiro vamos aquí a Cashout y tiene varias tarjetas de regalo disponible, Google Play, Playstation, iTunes, Bitcoin, Dogecoin, pero el mínimo de retiro a Paypal es de tan solo 1 dólar. En Steam podemos realizar retiros desde 50 centavos de dólar, así que muy fácilmente podremos llegar con tan solo una encuesta que podamos realizar, una oferta, una descarga que podamos hacer, ya tendremos el mínimo de retiro. De hecho yo acabo de retirar de estas páginas de SuperPayMe y de OfferNation y me llegó el pago instantáneo, inmediatamente que hice el retiro ya tenía mi pago en Paypal, si vamos a los movimientos en Paypal, aquí tengo que me acaban de depositar de los dos sitios llegan igual el pago, no hace la diferencia entre un sitio y otro porque son del mismo grupo, pero de SuperPayMe retiré 6.15 dólares, este fue el pago que me realizó y ni siquiera me descontó ninguna comisión, 6 dólares con 15 centavos de SuperPayMe y de OfferNation retiré 2.76 dólares, de manera instantánea también. Aquí están los pagos que son páginas que realmente están pagando y que su mínimo de retiro es realmente bajo. Otro de los sitios que me está encantando, que me gusta mucho trabajar es Keep Rewarding, esta página también su mínimo de retiro es de tan solo 1 dólar y tenemos varias opciones para retirar, pero también tenemos muchas opciones para ganar, de hecho si nosotros entramos diariamente simplemente por entrar al sitio nos da algunos puntitos, no es mucho pero con eso vamos a poder generar más ganancias y poder retirar más rápidamente. En la sección de ganar puntos veremos todas las opciones que tiene disponibles, todos sus muros de ofertas, podemos ganar aquí porque también es una PTC, podemos ganar viendo anuncios en CliskWorld, en Minutestaff o en PTCWorld, hay anuncios para ver, también tiene anuncios PTC de la misma página de Keep Rewarding, así podremos juntar puntos viendo anuncios de cada uno de estos muros y también de los anuncios que tiene Keep Rewarding, tenemos el muro de Figurei, tenemos una opción de compras, tenemos la opción de invitar amigos, tenemos juegos, si vamos a la sección de recompensas, el mínimo de retiro es de 110 puntos, un dólar a Paypal, si queremos cambiar 5 dólares son 500 puntos y si queremos retirar 10 dólares tan solo tendremos que tener 995 puntos y como podremos ver también tenemos tarjetas de Amazon para poder retirar y algunas tarjetas de Walmart, si queremos hacer compras, aunque esto es más en Estados Unidos, si son personas que están viendo este video desde Estados Unidos pueden utilizar estas tarjetas de regalo, pero creo que para Latinoamérica no están disponibles, pero podemos retirar por Amazon y por Paypal, en mi caso quiero juntar para una tarjeta de 10 dólares, por eso no he retirado, pero ya tengo 755 puntos disponibles para retirar, solo me harían falta 200 puntitos para poder hacer un retiro de 10 dólares y creo que si vienes todos los días a hacer algo en esta página, a ver algún anuncio, vas a estar juntando rápidamente el mínimo de retiro de tan solo un dólar y aquí te muestro algunos pagos que tengo de Keep Rewarding, uno de 5 dólares, de 1 dólar, de 1 dólar, de 1 dólar, para que veas que si está depositando la página, está pagando y te llega el pago íntegro, no te cobra ninguna comisión por depositarte a tu monedero de Paypal. Y finalmente dos sitios también para contestar encuestas, en este sitio de Point2Shop podemos ganar con ofertas, con encuestas, con descargar aplicaciones y también podemos jugar en este sitio, pero la sección más fuerte son las ofertas y las encuestas y también su sistema de referidos que nos paga por invitar amigos. Point2Shop y Survey Rewards son del mismo grupo y las dos páginas se están pagando sin ningún tipo de problema y son sitios totalmente confiables con los que podemos trabajar. Aquí nos aparecerán las sugerencias de las encuestas que tiene disponibles, por ejemplo aquí por completar una encuesta puedo ganar 32 centavos de dólar y aquí nos explica su sistema que podemos contestar encuestas, retirar nuestras ganancias, pero lo más importante como comentar en este video, aquí nos dice que el mínimo de retiro es de tan solo un dólar, aquí está que podemos retirar una o dos encuestas ya podremos hacer nuestro retiro y también en Point2Shop, si vamos a la sección de Withdraw, aquí podremos hacer nuestro retiro como nos indica Paypal, el mínimo de retiro es de tan solo un dólar, son páginas que realmente pagan y puedo constatarlo aquí en mi monedo de Paypal que me llega el pago como Point2Shop, los dos sitios Survey Rewards y Point2Shop, llega el pago como Point2Shop porque es la misma empresa, pero aquí tengo un pago por 5 dólares con 85 centavos, tengo otro pago aquí por 4 dólares, otros 4 dólares y del mismo día otros 4 dólares, que me realizo son de los dos sitios y podemos ver que el pago procede de esta página y también que no nos cobra ninguna comisión, en total te he mencionado páginas con las cuales puedes retirar muy fácilmente a tu moneda de Paypal, si quieres tener dinero a este procesador de pagos, puedes utilizar estas páginas y rápidamente verás resultados, la mayoría son sitios de encuestas, por eso también te dejo consejos para contestar encuestas en la cajita de información, así como el link de registro a cada una de estas páginas para que no te pierdas la oportunidad de generar ganancias a Paypal. Eso es todo por este video y nos vemos.